Y una de las salas, mira, que hay aquí. Y una de las salas, mira. Tres euros, o así. Llevo hasta dos euros. Sí, dos, tres. Y ya te digo, y teniendo publicidad, pues no. Y bueno, no. A ver, si te ve la publicidad de la que me gusta a mí, pues es de un cantante. Si fuera de algo friki que me gustara, bueno, va a estar atento. Si tiene algo friki, a lo mejor es un poco más. Cuidado. Mira, gente. Tenemos aquí el tío malo. El primo. Ya no se todo uno ni se ha llenado, tranquilo. No, no tiene más zumos. No. Ya voy sin de casualidad. Mira. Vamos, eso es lo que cuesta, ¿eh? O sea, me lo han regalado, pero si voy mañana y digo que es una taza igual... Pero bueno, a eso le tienen poner un precio... Bueno, vender, vender, no sé si venderán alguna. Vendrán, jocas. Y vamos, las tendrán de otras cosas y costarán eso incluso más. Cogete ese zumo pequeño. Las que hacemos nosotros mejor de algo friki y machachi, a lo mejor te piden 15 euros, ¿eh? Cadena de haces. Coño, si hay aquí un coco y no me lo como. No, 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 no. Eso sí, me han dado puntos como si lo hubiera pagado. ¿Ah, sí? Cuando compras en el game te dan puntos y luego con los puntos es descuento, pues. Me han dado 66 puntos. Ah. De hecho, también hubo una promoción de las patatas fritas o no sé qué. Vamos, de los trisquis, para ser exacto. Me he perdido que era de matutano. Y venían alquileres gratis. Pues yo iba a que me llegas alquileres gratis y me metían los puntos como si hubiera pagado alquiler. Se han dado un poco, ¿no? ¿O no? Sí. Es aquí... No te hace falta ya. Y eso yo creo que era bote, pero no. Ya, pero disparan también. Ahora, pontería tienen poca, pero... Pero las balanzas tienen igual. Claro. Lo de guardián. ¿Y tú qué es? Cógete ese si quieres. Hostia, qué dorado ese ese, ¿no? Y es térmico. Pero no es el de la cazada. Tira muy despacio ese, ¿eh? Muy despacio ese, ¿eh? Pruebale, pruebale para que veas cómo tira. ¿Cómo tira? Sí, tipo pedo mariquita, ¿eh? Sí, bueno, eso es porque tiene el silenciador. Lo tiramos despacio. Ha habido otros térmicos que tiraban más. No, es porque tiene el silenciador, ¿eh? No es por... Que no haga daño. Ya, pero la carencia tampoco es muy alta. No, no, te he dicho que es que es muy lento. A mí no me gusta poco es muy lento. Es que tienes munición, que no me entra. Dominio del agua. Ahí, déjame, si no le coges... ¿Dónde está? Ahí arriba. Ahí arriba. Pues he estado viendo la partida. En el Twitch. Digo, no la has subido. Pero en Twitch ahí está. Ni la has recogido tan siquiera. Fuera. Está emocionante porque hemos estado ahí muertos los dos, ¿eh? O sea, tú has muerto en los últimos cinco minutos de partida dos veces, ¿eh? Una te consigo resucitar y la otra ya, cuando la agarro, ya contigo muerto. Oye, si caes por donde caigo yo, no. Luego no caigas por donde te da la tirana. Ya, ya, me sé, Antonio. ¿Vas a matar a los bichos? Sí. Cabrón. Mira con la térmica. Me gusta la térmica que te remarca muy bien. Sí. A ver, ahora vengo por el agua. A ver, si te voy a dar las hostillas. Mira, estoy en este al gusto mientras tanto. Hostia, tú, gente. A ver, Antonio, no está. Voy pa' allá, Antonio. Joder, que no llego. Que no llego. El de arriba. Pero queda otro, ¿eh? Muy bien, Antonio. La ves hecha de puta madre. Sí. Sí. Casi. Ahí tienes... A ver, también un... Y tienes aquí un... No, no va a faltar nada más. Un botijo gordo. A ver, es que vea por... ¿Has cogido el prognástico? Eh... Sí, creo que sí, ¿no? ¿Sí, creo que sí, no? Yo es que había dejado aquí el... Este... Me tocó recargar dos veces. ¿Veis? ¿Veis? Pero mis padres son... Aunque han dejado huérfano, ya han ido al carradero. Le mando un abrazo a mi padre y... ¿Esto qué es? El momento. Ah, esto es lo que... Lo que hace... Lo que hace... Lo que hace el... El martín ese ya no se puede abrir. Buah... ¿Y te ha sido? Sí, pero muy mal. Lo he hecho muy mal. ¿Pero vas a venir otra vez para acá o...? Sí, porque lo he hecho muy mal. ¿Pero qué es lo que querías hacer? Pues... Es un evento que es... Es un evento que es... Coger... Ahora... Vete para detrás mío si quieres. Ah, pero... Si no está el evento puesto... Yo sí le tengo puesto. Es que yo no veo los círculos. Es de esos de ti para pasar por aros, ¿no? Sí. O sea, hasta que no le acabe, es que no lo puedo hacer yo. ¿Y dónde está el último? ¿Y te dan puntos por esto? Ojo, se me ha pasado el último. No sé dónde está el último. Va, la he perdido. ¿Por acaso? La voy a intentar yo, pero... Es ganas de que nos maten, ¿eh? Por lo que estamos en partida. Ya, ya. Pero ahora esto no se abre, el maletín ese. Ya no se abre. Por nada. Pues tira el tiempo para acá. Yo no sé abrirle. No, si no se abre, no se abre. El evento mío es acabado. O sea, que si no se ha abierto es porque no se tiene cabrilla. No lo podemos hacer dos veces. A ver. Aquí me meta. El refugio atómico. Pues la temporada que te he dicho yo, que viene la del Fallout. Sí. Que es un videojuego. Sí, sí, no sé el videojuego. Ya sé cuál es. Ya he jugado poco. Yo creo que he jugado alguna partida ahí. No mucho, pero vamos. Es una saga que no me... Que no me convence. Además creo que lo tenemos en Epic, gratis. Sí, sí, algunos lo tenemos gratis. Y esto de la PlayStation. Tengo el Fallout 76. A ver, te voy a decir que creo que tenemos varios de Fallout. Hay algunos Fallout que es un videojuego ya caratana. Entonces, el mapa de la siguiente temporada va a ser muy... Fallout. Yo tengo el 1, el 2, el 4. O sea, tengo un montón de ellos. Fallout 2, Fallout tácticos, Fallout A post nuclear, no sé qué. Fallout 4, Fallout... Complemento, Las Vegas, Fallout no sé qué. Entonces, el mapa que viene va a estar muy desértico, muy... Si casi siempre está todo destruido, pues por la siguiente temporada va a ser destruido. ¿Por qué se ha quedado esto sin sonido ahora? 2... 14 y 10, mucha viuda, eh. Y 2 tíos ahí en la isla están, con Medallón. Ahí. Y un reinicio aquí al lado. Y otro Medallón por ahí. Bueno, se han tirado los de la isla por él. Sí, sí, sí. Es que los reinicios llaman a los buitres. 14, 9. Voy a ir a por estos. Antonio, pero ¿cómo eres tan insensato? ¿Vas a ir a por esos? Sí. Y si te matan, ¿qué? Pues mala suerte. Ya estás tú para revivirme. Sí, claro. O para ir a mi propio estado también. Uno fuera. Ah, son botes, eh. Ahora que les han matado. ¿Y si no? Ahí está. Vamos a ir a otra guarida. Hacia allá. Sí, pero ahí hay... Ahí hay... Escudos, eh. Ya, pero hay que ir hacia allá porque es donde nos manda la tormenta. Voy a escorrarme un poco para acá. Hostia, balas tengo para aburrir. Bueno, cuidado, que están ahí con blasters. Están ahí con los... Voy a meterlo aquí. ¿Al abuso? Sí. Voy a meter aquí en el busto. Diez, seis. Nueve, seis. Seis por dos, doce. Hay tres... Cuatro parejas. No, no, cuatro parejas no hay. Hay tres y tres. Ah, bueno, claro, que son seis grupos. Claro. Y ahora menos. Y ahora cinco. Ocho, cinco. No baja una vida. Hay tres parejas y dos viudas. Dos viudas. Qué miedo tengo, Antonio. Pues uno se está medio mojando, ¿eh? De los del medallo. Déjale que ese fue uno de los que matamos antes porque venía yo que a lo mejor tocadito. Hay que ir hasta ahí. Podemos irnos ya. Ahora que no hay... Cuidado. Cuidado que oigo coche. Cuidado que casi me caigo al río. Hay gente mala. Hay gente mala. Pues qué disparo has pegado tú, ¿no? Bueno, son cosas que a veces pasa. Pues he hecho con la térmica, ¿eh? Gente en... Mira, me da, John. Venga, coge una pregunta y diré quién es. Pues espérate que me han jodido este. Tienes ahora que unas cebollas. Ya, ya, las he dejado yo. Vamos hacia... Hacia lugares secos. Mira, hostia, mira, el fusil se ha tirado de cebus. Eh, cuatro dosis. Se ha muerto como solo, ¿eh? Se ha cagado la fiesta, Antonio. A ver si hay que tengo más miedo. Qué vergüenza. Yo me voy a subirme para aquí arriba. Ahí está como mal. Ya lo sé. Entonces, no te voy a nervioso que ya lo estoy yo, ¿eh? ¿Tienes en Medallor? Se ha perdido la tormenta, dice ahora uno. A ver dónde están. No tienen Medallón, ¿eh? Ah, sí, sí. Ahí, por ahí puedo andar. Se ha muerto uno, solo queda uno. Pues es donde he marcado, puede andar. Pues el que queda, solo queda uno. ¡Toma! 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 ¡Toma, Antonio! ¡Toma! ¡Pastillas de goma! Necesito repetición. A ver, estos tres últimos como han muerto. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué tropa! ¡Madre mía! Ya, es que ya, tanto miedo nos tiene, Antonio. No sé. Ya no dan ni la cara, joder. No tengo ni la cara, joder. No tengo ni la cara, pero vamos. A ver, es que voy a volver a la sala y voy a agarrar el móvil. Porque, madre mía, qué poquita vergüenza. Yo teniendo miedo y teniendo miedo más miedo que yo. Carrera. A ver, ahora están las repeticiones. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Dónde están las repeticiones ahora? ¿Qué ha pasado aquí? Pues donde están siempre. ¡Ya, ya, ya! Ahora. Repeticiones. Ya estoy ahí viéndote. A ver si carga esto. Bueno, pues, estando malo y tú has ganado dos partidas hoy. Antonio, pues porque me has hecho un buen coaching. ¡Ah! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Seis muertos tengo en esta! Ya, pero de poco no sirve. Yo no sé cuántos tendrás tú. Pues, a ver. Pues he tocado alguno de los tuyos. Pero no creo que haya tocado cuatro. O no sé si tenemos diez muertos. ¿Es cuatro? Claro, es que tiene que haber tocado yo a todos. Y tú también a los. Hay mucho a tocar. Sí. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver este último. Que ha matado yo. A partir de aquí es cuando se han empezado a morir todos. Pues es que ya morían de una manera un poco extraña. Aquí ha caído este aquí con las alas. Es que es el que cojo yo la... La esta. Alguno hemos tenido que matar a Antonio. A ver. A ver. Aquí este se muere solo. No me da. Pero bueno. Es que nada más que quedan... Ya... Creo que se les ha desconectado. Porque no me dejas coger nadie más ya. A ver. Joder, pero... Aunque fueran de los mismos... Hombre... Pueden... Se le puede ir a uno. Si, por ejemplo, ahora se te va a tirar Inter menos... Este es el que mato yo. Que cae aquí al lado mío. Seguro. Sí. Y a ver los demás. Este es el New Roland. Bueno, es que este cao... No se encuentran los dos. Y entre una hostia y otra... Pues se lo hace mucho. Y este es el que está disparando. El del ala. El del... Y esto es porque se mueren aquí. El del ala que has matado tú. Sí. 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 Hostias. Se desconectan del todo. Se desconectan del todo. A ver. Sí. Sí. Es como se... Se va a la luz, ¿no? Sí. 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 Este es el compañero de este que está disparando al de ese. Que también se le va. Se le va. Se le va. No son... No son muy... Hombre, ese con esa arma... A la distancia que está disparando, ¿no? ¿Qué esperaba con una pistola? Pero ya va a un... Es que era un chipigú y... Sí, sí, no. Llamaban al... Al Chivaca y a un chipigú. Llaman los dos. Llaman dos cosas, sí. Pero si van topados de cojones. Sí. Y esta es otra pareja que estoy viendo aquí ahora. A ver. No, no fue llamados era miedo. Ah, mira, estos son... Ah, pues este sí que construye. Y se queda sin internet o algo. También. De golpe. De golpe. No sé. Este es el futbolista, ¿no? Uf, también desaparece ahí. Sí. Por lo menos, ¿cómo les podemos decir? Y este está en la tormenta. Que contarte la fibra óptica con gente... Joder. No. Bueno, es que se han muerto todos así de... No todos podemos tener un giga simétrico como Antonio, pero por lo menos 100 megas estables. Claro. Lo menos que se puede pedir hoy en día. Pues nada. Si no reclaman ellos, yo no voy a reclamar por la victoria. Ni yo tampoco, Antonio. Es completamente legal. Es que entre los dos hemos matado a 10. Ya, ya. Este ya es el 10%. Sí, hombre, no está mal. No está mal. No está mal.